¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos en el calor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estuve escuchando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estuve preparado? ¡Gracias! ¡Gracias! Para el hotel, Villarreal, que está durmiendo Ahí está Ahí está Bueno, para Vane, que vamos por ahí Para Pimpy, para Jessy Para... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa Charlie? No te faltó nada, no te dije Si? Si querés que te quiero saludar, pues... O bailá o saluda ¡No bailá! ¡Es envidiosa! él se pone envidioso el que baila por nosotros se pone envidioso ¿quién es algo más? por favor ahí está saludos a la gente que viene a todos, gracias por acompañarnos a todas las mujeres solteras presentes en la noche hay respuestas, no hay pocas pero también a otros para más que los que nos acuerdan que nos rodean tranquillos porque tenemos 6 mujeres que olvidaron los platillos nosotros nos hemos querido la arquitecta feliz bueno donde tienen 4 ¿cómo estamos hermano? presentamos la nueva ¿puede ser? ¿cuál es el cajón? ¿cuál es el cajón? ¿cuál es el cajón? ¡cuál es el cajón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!